Música Sean bienvenidos a un nuevo video de mi jardincito MX Como ustedes saben, en los últimos años se han puesto de moda los famosos muros verdes Pero esto no es algo nuevo, existe una gran variedad de plantas que han llenado de vida nuestros muros desde hace mucho tiempo Es por eso que en esta ocasión les vamos a hablar de una plantita muy singular Con un mente llamada moneda Y aunque ustedes no lo crean, pertenece al mismo género de este bello y enorme árbol, el ficus La moneda o ficus trepador es un arbusto rastrero Que puede alcanzar un gran tamaño, originaria del este de Asia Muy apreciada por poder cubrir completamente de verde grandes extensiones Y su facilidad para poderse sujetar de las paredes y muros sin necesidad de ayuda Esta planta cuenta con distintas variedades Como lo son el ficus rastrero, el ficus hoja de roble y la variegata entre otros Que se diferencian principalmente por el tipo de hoja Siendo las más comunes en nuestro país, la variegata y principalmente el ficus rastrero Durante su crecimiento, los nuevos tallos van desarrollando pequeñas raíces Que son las que facilitan su agarre a los muros Inclusive a los tallos de otras plantas y árboles Proporcionándole a la planta los nutrientes y humedad disponibles en el medio ambiente La moneda es una planta de fácil cuidado Por lo que si estás pensando en adquirirla, te dejamos estos consejos Ubicación El ficus pumila es de semisombra o pleno sol Por lo que te recomendamos colocarla en un lugar muy bien iluminado Donde puedas recibir abundante luz solar por más de medio día si es posible Y aunque puede desarrollarse en lugares de sombra, esto provocará la pérdida de sus hojas Si planeas cubrir un muro de gran tamaño, te recomendamos plantar más de un ejemplar Y colocarlo a lo largo de tu muro, para que se pueda cubrir en un menor tiempo Esta planta también puede ser una buena opción para una maceta colgante O para formar figuras con ayuda de una estructura Inclusive se hacen bonsais con ella Riego Lo más recomendable será regarla unas dos veces a la semana Y de ser posible, una vez a la semana rociar toda la planta Ya que como mencionamos antes, por medio de sus tallos también absorben este vital líquido En el caso de tenerlas en una maceta, el riego deberá de ser más frecuente Poda Hablando de su desarrollo, hay que tener mucho cuidado Debido a que sus ramificaciones pueden invadir zonas no deseadas Ya que como les mencionamos en un principio, sus tallos se van adhiriendo a las paredes con ayuda de pequeñas raíces Por lo que cuando intentemos retirarlos, el tallo se desprenderá de ellas Pero sus raíces quedarán pegadas a la superficie Y si no controlamos su crecimiento, sus nuevos tallos no se pegarán a la pared Provocando que estos se cuelguen Aunque esto favorecerá que la moneda pueda dar su fruto Te recomendamos proporcionarle podas constantes, teniendo cuidado al hacerlo Ya que la moneda desprende un líquido que puede llegar a manchar tu ropa Y en algunos casos llega a causar irritación en la piel Abono Un buen fertilizante o abono para este tipo de plantas deberá de ser rico en nitrógeno Como puede ser el sulfato de amonio o triple 17 Inclusive actualmente existe una gran variedad de fertilizantes para plantas verdes Y se recomienda su aplicación cada 3 meses Plagas y enfermedades La moneda es una planta muy resistente Que raras veces llega a presentar algún tipo de plaga Pero las más comunes en su caso pueden ser el pulgón o la araña roja Y su presencia se puede deber principalmente al exceso de humedad Otro problema es la pérdida o falta de hojas Esto se debe principalmente a la falta de luz solar Por lo que si la tienes en una maceta Lo más recomendable es cambiar su ubicación si está en la sombra Multiplicación Esta planta se puede reproducir mediante su semilla La cual se obtiene de su fruto Que tiene una forma muy parecida a la pera o higo Pero a las formas más comunes de su multiplicación Es mediante los esquejes y acodos Y que más adelante les estaremos explicando Cómo podemos reproducir nuestra moneda con estos métodos Es así que llegamos al final de este video Esperando que la información haya sido de su agrado y de utilidad Los invitamos a visitar nuestras redes sociales Donde encontrarán más imágenes de esta bella planta y de muchas más Cualquier duda o comentario compártela con nosotros Con gusto te ayudaremos a resolverla No olviden suscribirse Y ojalá nos puedan apoyar con su manita arriba Que pasen un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!